¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Y las vallas de los partidos políticos Centro Democrático y Cambio Radical han sido atacadas durante estos últimos días en el municipio de Saravena. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de estos hechos. Siguen los ataques contra las vallas de publicidad de algunos candidatos a la Cámara Representante por el Departamento de Arauca. Durante el fin de semana se conoció el daño a unas vallas del partido Cambio Radical en Saravena contra las vallas de José Facundo Castillo Cisnero, quien aspira a la Cámara Representante por esta colectividad. Los malhechores dañaron y quemaron sus vallas. También resultaron quemadas y dañadas nuevamente las vallas del candidato del Partido Centro Democrático, Luis Emilio Tobar Bello, en el municipio de Saravena. Hasta el momento se desconocen los autores del daño y quema de las vallas de estos dos partidos políticos en el municipio de Saravena. Los representantes de los partidos ya interpusieron las traspectivas denuncias. La Policía Nacional investiga quiénes podrían haber causado la quema de estas vallas si se trata de algún grupo al margen de la ley o una guerra política entre seguidores de otras campañas. Bueno, ante eso pues esperamos el coordinador de las diferentes campañas políticas con el fin de poder articular la información con relación a estos elementos. Buscamos que la información sea mucho más detallada, mirar los responsables y ante todo hacer un llamado para que estos hechos no se presenten. Buscamos que se garantice la democracia en Colombia y que se tengan pues obviamente esos respetos a todos aquellos que participan en este proceso democrático. Buscamos que la obra de Salastro de Arquitecto.